Continúan las reacciones tras la muerte del diseñador Daniel Moreira. Una de las personas más allegadas a él fue la modelo y empresaria costarricense Leonora Jiménez. Ella comenta que fue la primera en el país en conocer el talento del diseñador al ser la directora del evento de moda más importante de Costa Rica, el Mercedes-Benz Fashion Week. Ahí tuvo la oportunidad de participar en la primera edición y mostrar todo su potencial. Daniel Moreira tenía 24 años, nadie lo conocía, venía entrando al país. Fue una gran incógnita lo que iba a pasar. Sin embargo yo siempre supe que había un gran talento ahí y se le abrieron las puertas a pesar de que él en el país era desconocido, no tenía un atelier y nunca se había presentado en un fashion week. A pesar de la corta edad en la que Moreira inició confeccionando prendas para los diferentes eventos del país, la modelo y empresaria considera que en esa primera edición el diseñador fue quien se robó el show, la mirada y los aplausos de todos los invitados. Fue el primero en pensar más allá de la ropa en la pasarela. Para él todo era un show, la música era importante, el ambiente era importante, lo que se quería era como una obra teatral que lo representaba a él y eso es el diseño. Jiménez también indicó que fue el diseñador el pionero en hacer del fashion week Costa Rica algo más que una pasarela y que sin duda es una gran pérdida para la organización. Daniel Moreira era pasión, era espectáculo, era show, él en sí mismo era un show. Entonces creo que eso es una semilla que él dejó sembrada en mí y en cualquier persona que lo haya conocido y ciertamente tengo que decir que fashion week es mejor gracias a él. Daniel Moreira falleció a los 28 años y hasta ahora se desconoce la causa de su muerte. Las demostraciones de afecto de amigos y familiares a través de las redes sociales demuestran que el diseñador dejó una huella importante en la moda costarricense. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!